La Comisión Interamericana de Derechos Humanos derivó este caso que veíamos recién en el reportaje a la Corte Interamericana al considerar que presumiblemente se trata de desaparición forzada y que no se han aplicado las sanciones pertinentes. Queremos hablar ahora con Alejandra Nuño, que es la abogada de los familiares de los desaparecidos. Aquí la ven desde México. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Deutsche Welle. ¿Cuál es su perspectiva de por qué el Estado mexicano no ha reaccionado de la debida forma? ¿Debilidad institucional, encubrimiento, desinterés por el caso? Bueno, muchísimas gracias por el interés y por contactarnos. A ver, en México hay instituciones intocables, ¿no? Hay instituciones que fueron muy importantes en el país y una de ellas, al igual que en otros países en América Latina, es el ejército. Este caso es muy parecido a lo que pasa en muchos otros casos en donde, cuando están involucrados integrantes del ejército, la primera salida de información de las autoridades es que no fue el ejército, que fueron enfrentamientos, que fueron con otras personas, pero que no fue el ejército. Hay casos de la Corte Interamericana contra México, por ejemplo, dos de mujeres indígenas que fueron abusadas sexualmente por militares, y vemos la misma defensa del gobierno mexicano, diciendo que en esos casos, por ejemplo, pues las dos indígenas se inventaron la violación, que no había presencia militar. Entonces, el caso Alvarado, al igual que muchos otros en México, lo que evidencia es un encubrimiento institucional para cubrirle las espaldas al ejército en casos tan graves como es la desaparición forzada. Alejandro, el caso de esta familia Alvarado, por supuesto, es el primer caso de desaparición forzada en México en este marco de la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué llega a estas instancias internacionales? ¿Va a funcionar este mecanismo de presión? Mira, pues por supuesto que nosotras esperamos que funcione, ¿no? En los últimos años, México ha tenido mucha presión por instancias internacionales, precisamente porque cada vez vivimos una crisis más descontrolada de violaciones de derechos humanos. En los últimos 10 años tenemos más de 100 mil homicidios, tenemos centenares de miles de personas desplazadas de manera forzada, casos de tortura de feminicidios, y tenemos 35 mil casos de personas oficialmente reconocidas como desaparecidas en el país. Lo que ha pasado en otros casos, que este sería el noveno caso que escucha la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, lo que hemos visto en otros casos es que han servido para generar discusiones políticas y jurídicas en nuestro país sobre fuero militar, sobre elecciones, sobre impugnidad, sobre por qué no sirven las leyes, los amparos. Entonces sí esperaríamos que el caso Alvarado le sirva no solamente a los tres familiares de las familias, sino que sirva para muchísimos familiares que en México todos los días busquen incansablemente a sus seres queridos y que sirva para las autoridades, para que finalmente adopten discusiones estructurales. Alejandra, muy cortito, estamos hablando de un caso que sucedió en 2009, hoy estamos en 2018, las fuerzas militares vuelven a salir a las calles de México, ¿preocupa? Preocupa muchísimo y preocupa más que en el 2009, porque en el 2009 las autoridades salían por un acuerdo de la Policía Federal, de las autoridades federales, fuerzas federales, municipios, gobernadores. Pero nosotros a partir del 21 de diciembre del año pasado, tenemos una ley de seguridad interior que legaliza la presencia del ejército en México. En el 2009 actuaban por convenios, ahora tenemos una ley que les da la posibilidad y la autoridad para que tengamos un país militarizado. Alejandra Nuño, muchísimas gracias por esta entrevista para Deutsche Welle.